¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Estamos en este programa de Dos en Dos. Soy Miriam Lomas y me encuentro con Arael Vieira. Y el día de hoy tenemos un programa diferente, aún así, de biografías, porque vamos a hacer una entrevista con la persona en vivo. Tenemos aquí a, ni más ni menos que a David Magallón, es un productor, siempre se ha dedicado a la radio. Él es nuestro productor aquí en Radio Anahuac y tiene una gran trayectoria. La verdad es que te queremos dar la bienvenida, David. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y hablarnos de tu vida, de tu trayectoria, de tus éxitos, de tus logros. Y pues, gracias, David, por aceptar esta invitación. No, muchas gracias. Gracias a ustedes por regalarme unos minutos. Claro que sí, David. David, pues, lo saludo yo también, Arael Vieira. Muy buenas tardes. Y, pues, como bien dice Miriam, estamos muy contentas porque, platicando un poco Miriam y yo, para ponerles en antecedente, decíamos, bueno, pues hay que empezar también a variar las biografías. Y hay mucha gente que tenemos cerca y que también es gente que tiene mucho que aportar, aunque el grueso de la gente no sabe quién es. Y para mí es de verdad un gusto tenerte, David, porque conforme vayamos desarrollando tu biografía y la gente sepa, por ejemplo, en doblaje a quiénes has hecho, muchos van a empezar a identificarte y a conocerte, pues, más, ¿no? Así es que, pues, Miriam, vamos a empezar, ¿no? Empezamos con la infancia. Así es, con la infancia y juventud. Cuéntanos, David, ¿qué fue lo que a ti te llamó a dedicarte a esto, a la radio? Porque yo tengo entendido en tu biografía que empezaste muy chiquito, a los 11 años o algo así, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué fue lo que te llamó a ti para decir, yo me quiero dedicar a la radio, quiero estar detrás también de la radio, ¿no? O sea, entrevistando, siendo productor. ¿Qué fue lo que a ti te desató a los 11 años tener esta inquietud para dedicarte a la radio? Me llama mucho la atención escuchar radio. Ese es el primer punto, ¿no? Ver la televisión, escuchar radio. Y empiezo haciendo, pidiendo autógrafos afuera de una estación de radio. Esos fueron los primeros pasos que doy. Pero tan chiquito, David. Iba a las estaciones de radio, sí. ¿Tú solito? Era difícil porque de repente mis papás no me dejaban salir, entonces tenía que también estarme escapando. Oye, ¿y a qué tipo de personas te gustaba pedirles autógrafos? O sea, ¿tenías una línea, no sé, actores, actrices, cantantes? ¿Qué era lo que te llamaba la atención? No, iba más sobre la música. De hecho, de los primeros artistas que tuve oportunidad de tener autógrafos es de un Luis Miguel, de Flans, un Laureano Brizuela. O sea, artistas que estaban en los 90, en su apogeo, fueron con los que tuve oportunidad de tener contacto con una Marta Sánchez de Ole Ole. O sea, diferentes artistas que hoy en día tienen un renombre increíble, ¿no? Como Miguel Bosé. O sea, eran artistas realmente grandes, ¿no? Sí, en ese momento y todavía lo siguen siendo. ¿Se puede decir tu edad, David? Sí, claro que sí. ¿Tienes? 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 Muy bien. Oye, pues te ves más joven, ¿eh? Te ves más joven que 30. Pero son buenos, ¿no? No, pues es para más o menos situarnos, la edad que tenían los personajes, la edad que tú tenías y tus gustos musicales también, ¿no? Sí, vengo arrastrando un poquito lo que es el género de los 80s y 90s. Ese es el punto, ¿no? La música que más me ha llamado la atención. Pero además, dices algo muy interesante porque yo creo que en este periodo de los 80s y los 90s, la música en México es una época que hubo muchísimo talento. No porque hoy no lo haya, pero creo que en ese momento el género musical en México se exportó al mundo entero. Y además también había mucha influencia de España, como bien dices, Marta Sánchez, Miguel Bosé, o sea, los hombres, todos ellos vinieron a México y marcaron mucha influencia, ¿no? Tu familia, David, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Tus papás se dedican a alguno a algo de los medios? No, nadie. Somos cuatro en total, o sea, tengo tres hermanos más, pero nadie se dedica a esta carrera. Empecé, de hecho, fuera de familiares. O sea, no había como que, ay, mi papá se dedica a esto, ni nada de eso. ¿Y ellos te ayudaron, te impulsaron cuando les dijiste, me quiero dedicar a esto? Mi mamá me dio mucho la confianza, me dio mucho la confianza porque, de hecho, cuando yo tenía ya 14 años, estaba sobre entre los 14 años, 13, 14 años, me voy a vivir solo. Me voy a vivir solo a un lugar que es en Guerrero, que se llama Taxco Guerrero. En Taxco, sí. Porque me dan la oportunidad de empezar en una radio comercial que iba a abrir, se iba a inaugurar. De hecho, esa oportunidad me la dio Germán Huesca y Edilberto Huesca, quienes son los dueños del núcleo radiome. Ok. Germán Huesca, claro. Oye, y David, dime, después de que ya te vas a vivir solo a Taxco, a una edad que, la verdad, 14 años, bueno, es pubertad, bueno, casi adolescencia. Un niño. O sea, eres muy pequeño. Ya ibas con esta confianza, o sea, tú ya sabías que definitivamente eso era lo tuyo, era para ti. Y, pues, qué padre el poder haber descubierto tan pequeño también, nosotros aquí en las biografías que hemos hecho, quien ha tenido oportunidad de escucharla siempre, nos sorprende cómo la gente que de pronto brilla en lo que hace, es porque encuentra ese talento desde que es muy pequeño. Y tú viendo la trayectoria que tienes, porque queremos compartirles que, bueno, David Magallón, aparte de, nos irá más o menos desglosando su biografía, pero también se ha dedicado a hacer doblaje de caricaturas. Y, entonces, me llama la atención porque veo, bueno, empiezas en esto en una edad tan temprana, este, ¿por qué las caricaturas? Precisamente por eso, por alguna fijación de la infancia que te gustó, te llevaba la atención. Y cómo se dio también, importante, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, se hace un casting, tú te presentas y están buscando una voz en específico, o sea, ¿qué es lo que pasa detrás para que digan, la voz que nosotros requerimos es la tuya y ha sido seleccionada? O sea, ¿cómo se da también esto, esta parte? Las caricaturas me gustan desde siempre. De hecho, hoy en día sigo viendo caricaturas. O sea, soy feliz viendo Los Simpsons, este, viendo Padre de Familia, viendo caricaturas. ¿Gumball, no te gusta Gumball? No, 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 hay mucha caricatura, este, de Warner Brothers, que son las que me gustan mucho, este, Disney. Más para adultos igual, ¿no? Tu estilo. Sí, creo que sí. De hecho, mi favorito siempre ha sido Mickey Mouse. A mí me gustaría un día poderlo doblar. Ya lo sé. A ver, échanos una voz de Mickey Mouse. Ojo, ojo, ojo. Sí, tenemos que hacer algo el día de hoy, Mickey. Este, me gustaría poderlo doblar un día. Ojalá y llegue la oportunidad, ¿no? Y hablando del doblaje, yo acompaño a una amiga que se dedicaba, de hecho, al doblaje. Ella siempre hacía doblaje y hacía algunas películas en traducción nada más, lo que se pasa a las de inglés a español. Hacía personajes pequeños, pero la acompañé un día a un doblaje y dio la casualidad que ese día estaban haciendo un casting para uno de los personajes que estuve doblando, que fue Pinky, el de Pinky y Cerebro. Y me quedo con el papel, o sea, fue padre. Yo creo que en esta trayectoria del doblaje he tenido tres oportunidades de poder estar dentro del doblaje. Una tercera se frustró, que era Topollillo. Topollillo con Raúl Lasto. Adam Ramones iba a abrir un programa con Topollillo, pero se echó para atrás toda la producción. Yo ya había entregado mi primer recibo, ya estaba aceptado. Estabas adentro. Para ser parte de ese equipo y se vino abajo, ¿no? Pero iba a ser la voz de Topollillo en ese tiempo. Después hice Scrapidou, que también es un personaje muy conocido por Scrapidou, ¿no? Sí, el sobrino. Son los dos personajes que realmente hice y el tercero, te digo, se quedó ahí en stand-by, ¿no? O sea, para ser Pinky, en realidad, ¿tú ni ibas preparado para el casting? No, nada. ¿Ni sabías? ¿Te avisaron ahí sobre la marcha? Sí, o sea, vimos que estaban haciendo casting y me dijo, ¿por qué no pasas? A ti te sale un poco la voz. Ya existía el personaje. De hecho, hay como tres o cuatro voces que hacen el personaje, ¿no? O sea, en realidad son imitaciones de esa voz. O sea, quiero decir, hay gente que la puede imitar exactamente igual que tú y también puede ser... Y se puede quedar, claro. Claro, de hecho, no sé si alguna vez les pasó que una caricatura la escuchaban después con una voz muy diferente al personaje. Sí, se pierdan el encanto. Aunque era la misma que ya habías visto, pero porque te pagan por temporada, un tiempo. Te puede ser de seis meses a un año un contrato. Y si en ese tiempo ya no se reanuda, pueden meter otra voz. A lo mejor alguien que lo imita o meten a la voz oficial, ¿no? El caso, por decirte, también se ve ahorita con Bob Esponja. Hay dos voces que hacen Bob Esponja. Que, de hecho, en unos días, en diciembre, voy a tener la oportunidad de entrevistar al que es la voz de Bob Esponja. Va a venir a México. Él vive en Venezuela. Viene a México porque el próximo año lanzan Bob Esponja, una película también. Ah, ya en el cine, vaya. Ajá, sí, sí. Digo, sería la segunda película que hacen de Bob Esponja. Ah, ok. Oye, David, y hablando un poquito de Scrapidu, ¿no? Que es como una especie de héroe infantil en las caricaturas. En la vida real, ¿qué personaje, qué héroe te gusta? O sea, ¿a quién te gustaría poder conocer, entrevistar o a lo mejor hacer algún doblaje? ¿De quién? ¿O a quién admiras? Ser increíble un Batman, ¿eh? Tengo la oportunidad de conocer a quien hace la publicidad o los promocionales, todos los comerciales que hacen para Batman, para ese personaje en exclusivo. Este, él le trabaja, de hecho, en una estación aquí en México, en Oye. Le dicen el tibu, es el sobrenombre que tiene él, el tiburón Elgea, se llama. Pero, este, no es el que ustedes conocen, que está aquí en la Nahuac, sino hay un tiburón que está en Oye, en 89.7. Este cuate ha hecho por mucho tiempo la voz de todo lo que son las promocionales de Batman, y es increíble. Tiene una voz muy, muy, muy especial. De hecho, no sé si alguna vez llegaron a oír Ripley, aunque usted no lo crea. Ah, sí, sí, sí. Él es la voz que hace todo. En español, es la voz aquí en México. Muy bien, David. Y hablando de voces, tú que has estado siempre en la radio, detrás, ¿tú crees que hay una voz especial o necesaria para estar en la radio? ¿O todas las voces caben? ¿Todas las voces son buenas, bienvenidas y todo? Porque yo veo que, sobre todo en México, fíjate, yo que vengo de otro país, aunque ya soy mexicana naturalizada, orgullosamente, yo veo que en México se inclinan mucho, sobre todo en las mujeres, a una voz tipo ronca, a una voz como que tenga este tono como ronquillo, así de... y les gusta. Y yo me acuerdo que cuando llegamos aquí a vivir y escuchábamos nosotros la radio, mi padre decía, todas las locutoras se escuchan iguales. Parece que todas las escuchan en todas las estaciones, porque les gusta mucho ese tipo de voz ronca. ¿Tú crees, David, o sea, tu experiencia y lo que tú sabes, que eso sea un factor importante? ¿O piensas que para estar en radio, cualquier voz, la que sea, sirve y es bienvenida? Yo creo que todas las voces sirven. Y aquí hay una parte importante que he vivido a lo largo de mi trayecto, es que puede ser una persona que apenas va iniciando y puede tener una voz increíble, solamente hay que saberla manejar y tener la facilidad de palabra, saber improvisar, que es muy importante, lo que te puede conquistar. Por decirte, yo de repente escucho voces que son aburridas, no sé si les ha pasado también en la radio, pero esto es a veces porque no tienes esa chispa o esas ganas de poder hacerlo. Eso también es importante. No, pero además también creo que depende un poco el tema, ¿no, David? Porque si te enfocas a un tipo de radio, no sé qué es, a lo mejor para niños necesitas también tener un timbre mucho más agudo, porque los niños prestan más atención, ¿no? Un programa legal que aquí, por ejemplo, en Anahuacayuno, pues tiene que ser como más lento, como más pausado, como más sereno. Entonces, sí creo yo que cualquier timbre puede funcionar, sin embargo, sí es muy notorio el que de pronto sí hay como un mismo tipo de voz para los hombres o para las mujeres, o un estilo, porque también de pronto notas a todos los locutores con un mismo tipo de forma de hablar y de conducirse y de entrevistar, ¿no? Esto depende mucho por el sitio de las radios. Te pongo un ejemplo, los 40 principales manejan mucho las voces impostadas. Porque también es importante decir que has trabajado en los 40 principales como productor, o sea, parte de tu trayectoria. Y que ahí en los 40 por 7 se marca mucho el que habla y dices, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Soy de los 40 principales? Exacto. Tienes que impostar la voz para poder estar ahí. O sea, en realidad no es la voz de las personas. Mucha gente no, mucha gente la imposta. Hay gente que la escuchas todo el tiempo y habla así. Como Chabelo. Chabelo, ¿cómo se oye, no? O sea, tú oyes a Chabelo con una vocesota. En la vida real, los que nos están escuchando y que han tenido oportunidad de escuchar en alguna entrevista a Javier López, mejor conocido como Chabelo, tiene una voz, pero sumamente grave, varonil. O sea, es totalmente otra cosa. Yo me pregunto, ¿afecta eso a la garganta, David? El que estén haciendo esta imposta, como se llama, el estar modificando la voz y haciendo guiones o estar, tú que hacías el doblaje, ¿te lastima la garganta? Si lo sabes manejar, no. Eso es importante también. Es como cuando, por decir, te hago imitaciones, porque también me gusta imitar personajes de caricatura. Sí te cuesta trabajo, porque no es realmente tu voz. Eso es importante. Saberla también manejar, tomar bien la respiración para que no canses ni forces siempre tu garganta ni nada, ¿no? Hay que tener estudios sobre ello, prepararte. Eso es, yo creo, una base importante, ¿no? Ok. Y continuando un poco, David, de tu infancia, de tus inicios, te fuiste a vivir a los 14 años, fuera de México. A Taxco. Te fuiste a Taxco. ¿Y qué siguió para ti? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde fue tu primera experiencia ya con el micrófono, con los audífonos? ¿Qué fue lo que pasó después? Las primeras experiencias fueron antes de Taxco. Estuve en el Imer, en una estación de radio, que también, es que son como cambios muy drásticos, así te lo digo tal cual. Yo llego por decirte a Limera, a una estación que se llamaba Radio Infantil, y empiezo a hacer un programa como locutor. Era una estación dedicada a los niños. Empiezo a hacer programa de locutor. De repente, vieron que tenía un poco de facilidad hacia la programación musical. En ese tiempo se programaba con tarjetitas, como tal. Tenías que hacer una tarjetita de cada canción que se metía. Entonces, me daban un paquetote de tarjetas y me decían, hazte la programación de mañana, ¿no? O sea, tú lo armabas todo. Armaba todo lo que se iba a tocar en un día completo. Vieron que había facilidad y que había más facilidad hacia el pop en español y en inglés, que era lo que me llamaba mucho la atención. Me pasan a otra estación, que era la Radio 710, aquí en México, que sigue todavía, que es del Imer. Y empiezo a manejar toda la parte de pop de la estación, porque era como que grupera y pop, ¿no? Me acuerdo que llegaban las compañías de discos y me llevaban de todo. O sea, me llevaban mucho material, te invitaban a comer, como niño te llevaban juguetes, yo me acuerdo que me regalaban videojuegos, cosas así. ¿Tenías cuántos años, David, ahí? Estaba sobre los 11, 12 años, más o menos, por ahí. ¿Y la escuela? Iba a normal. Era bien chistoso porque el Imer, en ese tiempo, me ponían a mí, yo iba a las disqueras por material, salía de la escuela, yo iba en la secundaria en ese tiempo, salía de la escuela y recuerdo que me iban a las disqueras a recoger material, ¿no? Pero no tenía en ese momento transporte, o sea, me iba en un taxi o no sé. Como fuera. Como se pudiera, ¿no? Y en una ocasión me ve llegar el director del Imer y ve que voy llegando a un taxi con un buen de cajas. O sea, en ese tiempo manejaban el LP y el disco o ese. Sí, el long play, claro. El long play. Entonces, me dan un buen para regalar y me dijo, oye, ¿pero qué? ¿Te vas así solo? Sí, claro, o sea, nadie me lleva. Me pusieron chofer. O sea, fue muy padre porque traía el chofer y el chofer, yo me acuerdo que iba por mí a la secundaria y me llevaba a los amiguitos a cotorrear porque era, pues, era un niño, la verdad. Claro. Recuerdo que me dieron una combi y en esa combi, este, de repente nos gustaba que frenaba el chofer y todos iban para adelante. O sea, veníamos jugando realmente. Pero un niño. ¿Tocas algún instrumento? ¿Un niño trabajando? No, no, nunca he tenido la facilidad para los instrumentos. Para instrumentos, porque alguien que tiene esta facilidad para programar, para escuchar música, para poder hacerlo, me llama la atención. No tocas ningún instrumento. ¿Y te gustaría? No me ha llamado mucho la atención. Lo que sí iba a hacer en alguna ocasión era cantar, que estaba siendo apoyado por el príncipe de la canción, José José, en ese tiempo. Este, grabé por ahí como cinco canciones, pero ya no continué con esa fase. Pues vamos a un corte, esto es de dos en dos, hoy entrevistando a David Magallón, un hombre con una trayectoria muy importante en el medio de la radio. No se vayan, escúchenos y volvemos después de un corte.